Por cierto, Javi, ha hablado Carvajal, ¿no? Sí, vamos a escucharle la pregunta de Fernando Burgos y la respuesta de Carvajal, que no tiene desperdicio. La verdad que no sé a qué se puede referir, de apoyar más o no. Sobre Itana Bonmatí, las palabras que sintieron un poco apoyo de los jugadores. Reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas, están reestructurando, como bien digo, intentando reestructurar todo el staff, todo lo que es de marketing, comunicación, etc. Y nosotros nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro. La pregunta es, y tengo la respuesta para que la gente lo entienda, es lo que ha dicho la futbolista de la Selección Española de Fútbol, que no esperaba más de los jugadores masculinos. No esperaba más de ellos. Y la respuesta es la que habéis escuchado, que están trabajando para cambiarlo todo o casi todo y que ellos no tienen más que decir, que han cambiado hasta el Departamento de Comunicación. Y que vamos a lo nuestro.